Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, muy buenas a todos amigos amigas del Colombo y Cine. Yo soy Gruden y aquí en mi canal Fit, como si tiene casualmente, te hablo de trabajar con el Colombo y Cine, los videojuegos los meto en mi canal de reacciones, Fizz Alseo, y en mi otro canal, Fit, Noticias de Videojuegos, y además tengo otro canal, Julito Fit Blog, donde yo hablo de temas de política, actualidad, un poquito de todo. Bueno. ¿Qué piensas? Déjamelo en los comentarios ya, directamente. Pausa el video y coméntame. ¿Qué piensas de esto? Kevin Feige está pensando en dejar Marvel después de Avengers Secret Wars y hacerse cargo de la franquicia de Star Wars. La noticia de que se iba a ir para Star Wars, de que se lo estaba pensando, la comentamos creo que en 2018 creo que fue. Lo que pasa que él declinó la oferta que le hicieron, su día era Alan Horn el que se la hizo. Alan Horn, me suena Alan Horn, tío. Mira, ¿fue Alan Horn? A ver. ¿Alan Horn? Sí. Ah, no. Ex presidente de Warner Bros. Sí, es verdad. Alan, que dejó Disney para irse a Warner un tiempo, bueno, el caso. En su día, Alan Horn, en 2018, pues se lo ofreció y parecía que podía compaginar los dos universos, claro. En 2018, Marvel Studios estaba imparable. Quitando alguna cuestión de Taika Waititi, más o menos parecía que se iban a comer al mundo. Y se lo comieron. Ahora, la Marvel actual, joder, si ya me veis en mis vídeos, yo dudo mucho de Marvel según en qué proyecto. Parece que con Echo ha recuperado mi confianza en ver a Daredevil y a Kimper en una serie violenta que le senta muy bien y estamos ilusionados. Pero lo demás, Marvel, quitando Deadpool 3 y tal, está dejando, al menos para mí, coméntamese para ti, bastante que desear. Sea como fuere, en mayor o menor medida, la cosa genera dudas. No es como antes que parecía que todo lo que hiciese Marvel era un éxito. No lo es. Ya hace mucho de eso, tío. Yo, viendo todo lo que ha pasado y voy a decir una cosa. Yo creo que es tiempo de que se vaya. O sea, hay que estarle enormemente agradecido por todo lo que ha creado. Que termine con broche de oro Sacred Wars y que la nueva persona que se encargue intente mantener, oye, por lo que ha generado éxito en la franquicia, ¿no? Ahora están comentando estos días que ha vuelto Robert Downey Jr. y Chris Evans a la franquicia para preparar papeles para Avengers Sacred Wars y que sea la gran maldita fiesta de Marvel. Porque si ahí vemos a Robert Downey Jr., Chris Evans, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Hugh Jackman y todos los personajes míticos, eso debería de ser, sobre el papel, un éxito sin precedentes. Tendría que ser la fiesta geek por excelencia. Y yo creo, como siempre he dicho, que es a donde quieren ir. A algo que sea realmente un regalo para los fans y un regalo para las arcas de Disney. Y unificar todos esos universos en el nuevo MCU. ¿Vale? Y a ver cómo sale. Y con esto no estoy diciendo que se vaya en plan como castigo. No, 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 no. Se intentaron cosas, se hicieron algunas muy bien, otras muy mal. Pero el balance general es glorioso. O sea, este hombre ha sido un puto genio. ¿Que está quemado? Pues, hombre, sí. Yo diría que actualmente está quemado. Porque los intentos de meter inclusión, los nuevos personajes, no han calado, tío. No han calado. O sea, a mí me gusta mucho She-Hulk y Kamala Khan, por ejemplo. ¿Verdad? A ti te pueden gustar o no. Pero a mí me han gustado mucho. Pero luego otras cosas han quedado muy a medias o incluso mal. O sea, lo horrible. Yo no conozco a nadie que le haya gustado Invasión Secreta, tío. Es una maldita basura. Es un insulto al personaje de Samuel L. Jackson, Nick Fury. Y, bueno, War Machine, que iba a salir como, no sé si recuperado de alguna manera, quedó como la mierda, tío. O sea, horrible esa serie. Yo qué sé. Y el concepto de Khan, no sé, tío. Necesitamos un cambio. Si el cambio viene de una nueva persona que se encargue, oye, pues maravilloso. Star Wars ha sido resucitada gracias a personas como Dave Filoni. ¿Por qué no podemos buscar un Dave Filoni en Marvel? ¿Por qué no? ¿Quién? No lo sé. Ahora mismo no tengo ningún nombre en mente. Porque Jace Gunn, bueno, que nadie lo pronuncia porque se ha ido para Warner. O sea, no, Jace Gunn, ¿por qué lo ha hecho bien en Guardianes? Jace Gunn lo ha hecho bien en su propio mundo. Jace Gunn, para hacer algo a mayor escala no vale. Y lo estamos viendo en lo que está planeando para el universo DC. Joder, que ni siquiera ilusiona y ya huele a mierda. Así que, bueno, vamos a ver qué hace. Pero Marvel no sabría deciros quién, tío. Pero sé como fuese, para eso queda todavía un par de años. Porque hay gente que piensa que Avengers Secret Wars se va a tardar cinco años. No, no, no. Escuchadme, mírame, mírame. Estamos en 2023. ¿Qué te apuestas que en 2025 ya se está rodando? ¿Qué te apuestas? ¿Por qué? Porque Disney necesita dinero. Y no hay ningún proyecto quitando Deadpool 3 y Avengers Secret Wars que pueda generar confianza, tío. Capitán América 4. Madre mía. A saber cómo puede ser eso porque es el último proyecto donde metió las tarpas Victoria Alonso. A saber cómo será eso. ¿Qué más? La saga de Khan. Jonathan Mayors en la mierda en el juicio. Y en general en los guiones, basura. Despiraron a todos los guionistas. ¿Qué más? Se han cancelado casi todo. Gracias a Dios que Echo y Daredevil han sido reescritas. Como Daredevil Born Again sea como el tráiler que hemos visto de Echo. Madre mía, por favor, que así sea. Dios santo, que así sea. ¿O no? ¿No te gustó el tráiler de Echo? Vete a ver mis reacciones. Está en el canal. Es una maravilla y casi impensable que la Disney World haya hecho eso. Hombre, hay que ver la serie. Pero el tráiler no puede estar mejor. Yo a Kevin Feige le doy todas las gracias. Gracias por todo, Kevin Feige. Pero vete ya. Vete ya a descansar. Vete a Star Wars. Y haz lo que te dé la gana allí, ¿vale? ¿Os imagináis que ahora llegue a Star Wars y la joda ya del todo? No, madre mía. Eso sería increíble. ¿O no?